La Tribuna, con Héctor Polo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que esté con nosotros en este su espacio, su espacio de La Tribuna que como sabe transmitimos en vivo y en directo desde la isla de Cozumel a través de la señal de Canal 10 de promovisión en Cablemas Saludamos también a nuestros amigos que nos siguen en todo lo que es la Riviera Maya que es Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún esto a través de la señal dedicada de promovisión que es Canal 100 en Cablemas y en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras a través de nuestro portal en Internet que es www.notivision.tv Soy Héctor Polo y sabe todo un equipo profesional detrás de la noticia tenemos lo más relevante acontecido este día y lo que fue precisamente este fin de semana que le quiero recordar que tuvimos por supuesto el Aero Show Cozumel 2013 todo un éxito, tenemos toda la información para que usted pues la pueda ver claro estaremos en nuestros espacios informativos en el Canal 10 dándole más y más en relación a este evento que fue todo un éxito, lleno total, extraordinario espero que usted si acudió a este evento casi prácticamente la gran mayoría de los cozumeleños estuvieron ahí en el aeródromo Eduardo Toledo Parra y fue interesante las exhibiciones precisamente tanto de las Fuerzas Armadas y claro los pilotos estos pilotos acróbatas tenemos la información así pues antes de pasar a todo esto quiero pues vamos a ponerlos al tanto sabe de nuestra encuesta de opinión recordará que ya hoy el día de hoy ya damos por terminada la encuesta de opinión que se llevó a cabo en todo toda la semana pasada chéquelo usted La pregunta fue ¿Cómo evaluaría el trabajo del presidente municipal de Cozumel Joaquín Aurelio Joaquín González y ahí tiene usted el resultado final ahí tiene bueno 0% regular 0% malo 3.2% y pésimo este último reactivo que usted solicitó el 96.8% así quedó este resultado véalo usted en donde lo llevamos a cabo a través de la página en internet www.notivision.tv esto fue gracias a su participación y bueno de alguna u otra forma esto da un dato una aproximación un parámetro del sentir del sentir de los ciudadanos en relación de la gestión del presidente municipal en Cozumel ya a unos meses precisamente de que deje su cargo pues muy mal muy mal parado se encuentra el amigo Lito en esta encuesta y bueno le agradecemos a usted que participó en este esfuerzo de llevar a cabo precisamente todo esto y todo este asunto que como usted lo sabe usted es el protagonista principal de la tribuna nos debemos a usted usted es la materia prima y en este sentido en la encuesta de opinión estos sondeos nos dan referencia acerca del sentir por supuesto de los ciudadanos bien nos vamos ahora a ver directamente los recursos los vamos a dejar posteriormente nos vamos directamente con lo más representativo lo mejor que ocurrió en la información aquí en la isla de Cozumel bueno como le habíamos dicho en el inicio todo un éxito este evento sin precedente de talla mundial en su tercera edición el aeroshow Cozumel 2013 reunió no nada más a personas de aquí de la isla sino también de todo lo que es la península personas en la república mexicana y más allá por supuesto de México chéquelo usted visitantes nacionales y extranjeros que llegaban al aeródromo capitán Eduardo Toledo Parra manifestaron su asombro ante las demostraciones y exhibiciones que los pilotos acróbatas presentaron ante una multitud de asistentes y de la exhibición que llevaron a cabo las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina Armada de México en un sondeo efectuado con estos asistentes que llegaron de varias partes de la república coincidieron en señalar que este tipo de eventos es de gran relevancia para el destino y para todos los que gustan de este tipo de deporte extremo Sí, súper bueno eso invita a que la gente venga a la isla que me parece perfecto que el gobierno apoye estos eventos pues para todo Quintana Roo es fuerte de por así Cozumel es una isla importante en turismo y pues que hagan más eventos de así en la isla pues trae gente incluso de mismo Quintana Roo nosotros venimos desde Cancún al evento y estamos contentos de estar aquí está hermosa la isla y pues también gracias a ustedes que vienen a apoyar a dar difusión a esto para que la gente se entere que está pasando es muy bonito impresionante que bueno que le estén dando bueno que traigan ese tipo de exhibiciones aquí a la isla la verdad pues sí creo que sí lo hace sí hace falta para que también todos los de otras partes del estado vengan del estado y del mundo del país sí, claro ¿tú eres de aquí? no, soy del DF ¿vienes del DF? los terceros eventos que hacen he venido los tres me parece bueno sí y para que continúe ojalá ojalá invita a la gente que venga pues pues venga el show está está todo con imágenes de Julio May informó para promovisión Landy Vera bueno ahí lo vio usted las personas que acudieron precisamente a este evento y quiero decirle que no pues como se esperó claro estuvieron también las fuerzas armadas estuvo la secretaría de marina elementos de la secretaría de marina armada de méxico haciendo una exhibición y sabe fue interesantísimo como se dieron estos eventos en el caso sabe hubo precisamente paracaidismo lo que es caída libre y también lo que es impulsiones a través de soga rápida elementos de infantería de marina realizaron hoy sus prácticas de caída libre y soga donde un helicóptero de la secretaría de marina los apoyó con la realización del simulacro el capitán de navío alfredo hernández flores explicó en qué consistió el entrenamiento en el aeródromo capitán eduardo toledo parra donde 26 elementos participaron en estas prácticas si así es esta es una parte de las tropas que tenemos adiestradas en caída libre y en soga rápida que hacemos en el centro de capacitación y el estamiento especializado de infantería de marina que está en San Luis Carpizo Campeche primero vimos unos elementos en caída libre que son tropas que se infiltran desde gran altura y después vimos unas prácticas de soga rápida donde las aeronaves no pueden aterrizar el personal baja a través de una soga rápida para hacer una incursión todavía las condiciones del viento son hasta 12 nudos tenemos rachas de 8 o 9 las condiciones son buenas lo que pasa es que arriba también hay más viento eso nos arrastra más afuera fuimos invitados a este aerosho y aquí estamos por eso la armada de México fue invitada dependiendo de las condiciones la capacidad de equipo puede transportar equipo tropas en este momento ¿cuántos elementos saltaron desde allá? tenemos 18 ahí arriba 18 elementos ¿cuántos cándoros para caídistas? no son 18 en toga rápida y 8 de caída libre más los pilotos más la tripulación de la aeronave claro producción Jorge Cubo imágenes Uriene Guam bien ahí lo tiene usted también en este evento estuvo el gobernador del estado de Quintana Roo Roberto Borges Angulo como también el presidente municipal de Cozumel todo un éxito la tercera edición del aerosho Cozumel 2013 con asistencia de más de 10 mil personas de diferentes nacionalidades que se dieron cita en las instalaciones del aeródromo Capitán Eduardo Toledo Parra diversas personalidades del ámbito político hicieron acto de presencia como el primer mandatario del estado Roberto Borges Angulo quien ofreció una entrevista en exclusiva con el presidente de promovisión el ingeniero Eduardo Toledo Parra quienes hablaron acerca de la importancia de este evento que abre una gran promoción a nivel internacional Estamos encantados de tener aquí a mi amigo Roberto Borges Angulo que nos visita con motivo de este show aéreo y caray pues lo primero que debo de hacer y justamente es agradecerle su patrocinio es el primer patrocinador de este show aéreo sin la ayuda sin el patrocinio de mi amigo el gobernador no sería posible este show aéreo muchísimas gracias por el patrocinio por la ayuda por el entusiasmo con lo que nos apoya para este show aéreo que como usted ha visto ha sido un éxito hay muchísima gente que está aquí muy contenta disfrutando de un espectáculo que no se da en ninguna parte del país no hay ningún aeropuerto que haya sido diseñado y construido para la aviación deportiva la gran mayoría están dedicados a la aviación comercial y pues no podemos nosotros cerrar un aeropuerto de aviación de aerolínea para hacer un show aéreo se desquiciaría mucho las operaciones aéreas de los pasajeros que utilizan esos medios de transportación muy rápida y muy veloz muy efectiva pues no sé qué le pareció al gobernador lo que vio del show aéreo qué impresiones tiene usted señor primero quiero felicitarte ingeniero porque es una gran iniciativa el show aéreo es una gran promoción para la isla de Cozumel y también para Quintana Roo turismo nacional y turismo internacional que tienen la oportunidad de venir a la isla y disfrutar de la aviación deportiva y pues bueno qué te puedo decir de los pilotos que bueno me tocó ver a Skip Stewart que es un gran piloto y sé que vinieron otros creo que estuvo Carlos Dardano por acá y algunos otros más pero sin lugar a dudas pues lo que ellos hacen requiere muchos años de entrenamiento de muchos años de conocer y de saber cómo manejar un avión de acrobacias y esto pues desde luego para el deleite de los aficionados y de la gente que viene a ver un aeroshow pues es impresionante esos pases que hicieron cortando los listones la carrera con el Lamborghini pues sin lugar a dudas pues son son suertes que le llaman la atención a la gente que le gustan a la gente y felicitarte porque vi que tú también hiciste con tu declatón tu decatlón ahí unas suertes aéreas y nos sorprendiste mucho ingeniero muchas gracias aquí pues andamos empezando con la acrobacia obviamente yo no pretendo ser ningún piloto acróbata de show yo nada más lo hago por ser un piloto más seguro más confiable y también por gustos la verdad que se siente uno muy bien agarrar un avión y zarandearlo como uno se le pegue la gana caray pues muchísimas gracias por tu visita muchas gracias por tu patrocinio muchas gracias por el entusiasmo que tú también le pones a este show aéreo y bueno pues vamos a tratar de que este show continúe año con año ahorita hicimos dos días del show el sábado y el domingo el día de ayer vinieron como unas mil quinientas dos mil personas es primer año que lo hacemos de dos días en Lakeland lo hacen de ocho días y también en Osho lo hacen de ocho días y deja una importantísima derrama en el mundo de la aviación todo mundo sabe dónde está Lakeland y dónde está Oshkosh sería una muy buena promoción que Cozumel también se ubicara en el mapa aeronáutico en esta ocasión yo creo que nuestros amigos de Fox Sports que tienen pues la difusión en Cablevisión en Sky en todos los sistemas de cable de aquí hasta la Patagonia pues seguramente van a tener muchísima difusión todas estas acrobacias que estamos presentando aquí muchas gracias gobernador gracias a todo tu equipo organizador y pues bueno el show aéreo es todo un éxito en Cozumel y agradecerle a la gente que confía en Cozumel que confía y que ve que podemos hacer este tipo de eventos y que se pueden organizar en la isla y que conozcan Cozumel que conozcan Quintana Roo a los que nos escuchan a través de Canal 10 en otros estados y también por internet pues invitarles a que visiten Quintana Roo gracias ingeniero y gracias por la oportunidad de esta entrevista el alcalde cozumeleño Aurelio Joaquín González felicitó al capitán Eduardo Toledo Parra por el aniversario del aeródromo que lleva su mismo nombre y por la realización del aeroshow Cozumel 2013 que rebasó las expectativas porque es un evento que genera derrama económica y cada vez es mejor añadió que durante lo que ha sido su gestión municipal no ha dejado de apoyar este tipo de eventos que posicionan a Cozumel en el mapa de la aviación mundial y generan derrama económica para la isla yo creo que lo que tenemos aquí en el aeroshow ahorita aterrizando un helicóptero de la marina bueno no solo ha cumplido creo que ha rebasado las expectativas de muchos de los que hemos venido a este aeroshow a mi con todo gusto el ingeniero Toledo me había contado durante varios meses de como sería el aeroshow pero nunca imaginé que esta cuarta edición fuera a crecer todavía más todavía más de lo que la tercera edición nos sorprendió y todavía vienen muchas sorpresas todavía durante el día tenemos muchas sorpresas y sé que estarán pasándolas a través de Canal 10 pero felicitar al ingeniero Toledo porque yo como diputado local presidente de la comisión de turismo en su momento y ahora como presidente municipal veo esa perseverancia y esa dedicación que da un hombre como el ingeniero Toledo hacia lo que es el aeroshow hacia lo que es la aviación acabamos de terminar en Cozumel el 27 seminario internacional de seguridad en aviación y bueno ahora inmediatamente se inició el aeroshow el día de ayer y el día de hoy domingo también pues bueno con estas imágenes de carros exóticos de aviones a escala de aviones acróbatas y bueno de la marina y de la defensa nacional que creo que es todo un espectáculo lo de las fuerzas armadas los aviones pilatos los helicópteros de la marina y el aeroshow como bien lo dije no solo cumple con las expectativas la rebasa en unas felicidades felicitaciones al ingeniero Toledo a su equipo de trabajo a canal 10 también porque han estado divulgando muy fuertemente lo que es Cozumel porque aquí hay muchos de mis paisanos he saludado yo creo que a más de 300 gentes ahorita nada más en la entrada pero debe de haber alrededor de 500 gentes ahorita entrando y bueno allá afuera debe de haber otras 500 más esperando para entrar al aeroshow así que yo creo que todo un éxito para Cozumel con imágenes de Julio May reportó Jorge Cupul bueno usted lo vio las declaraciones de las autoridades tanto estatales como el presidente municipal de Cozumel usted vio precisamente la entrevista que le hizo el piloto el capitán piloto que es el ingeniero Eduardo Toledo Parra al gobernador del estado de Quintana Roo y bueno como usted supo fueron dos días fue el 20 el día 21 el día 20 fue que vieran los aviones la exhibición se sacara sus fotos y ya realmente la acrobacia fue el día 21 bien nos vamos al clima porque va a seguir el calor chéquelo bien sabe nos vamos al corte previamente vamos a nuestro primer corte me están informando son 17 minutos pasada la hora regresamos recuerde esta es la tribuna continuamos en la tribuna con Héctor Polo que bueno que continúa con nosotros en este espacio de la tribuna me preguntan cómo quedó la encuesta de opinión relacionado al trabajo desempeño del presidente municipal de Cozumel Aurelio Joaquín González vuelvo a repetirle fue esta encuesta por supuesto la llevamos en la página de internet www.notivision.tv quedó así 0% bueno regular 0% malo 3.2% y un reactivo nuevo que solicitó precisamente el teleauditorio pésimo 96.8% así quedó la encuesta de opinión usted lo puede ver cerramos precisamente la encuesta ya el día de mañana le estaremos pasando cuál sería nuestra nueva pregunta y si tiene usted algo que quiera comentarnos pues lo puede hacer para enriquecer este esfuerzo informativo y llevarlo por supuesto en lo que es esta parte fundamental de la encuesta de opinión el sondeo el sentir un parámetro de la gente bien ahora sí nos vamos a ir al clima vamos a conocer cuáles van a ser las condiciones climáticas que estarán imperando en este inicio de semana hizo calor y va a seguir haciendo chéquelo usted chéquelo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién sabe cómo son estas cosas del clima? Generalmente pues no es una ciencia exacta, los modelos se van modificando, por eso hay que estar muy al pendiente antes de que usted vaya a salir, como por ejemplo hoy se soltó la lluvia, lo malo fue que pues solamente calentó más el ambiente, hubo más humedad. Bien, ahora sabe, nos vamos a lo que son las cotizaciones de las monedas, vamos a ver cómo amaneció, pues lógicamente el dólar, el dólar canadiense y el euro. Cotización de divisas Pues sabe, el euro sin cambio, en lo que es la moneda del dólar norteamericano, el dólar canadiense, hubo lógicamente una alza de prácticamente .05 y bueno, es una situación que no es tan alarmante, por esa razón pierde terreno el peso, pero no es, vamos, algo de preocuparse, no es significativo. En este inicio de semana, se cree, de acuerdo a los analistas, a lo que son los analistas financieros, que el peso pues no va a tener mayor alza, eso sí va a tender un poco a bajar su cotización, pero no va a ser muy significativo. Como sabe, estas cotizaciones son bancarias, usted tiene otro tipo de cotización, que son las casas de cambio, que puede tener mejor, mejor oferta, hay mejores cotizaciones, y por supuesto, en este espacio informativo, le vamos a decir, cuál es la mejor opción. Bueno, continuando con la información, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Cozumel, sabe, pues ya, estrena un lugar, ahí en su área, precisamente, que se encuentra por la 65 Avenida Sur, que es el área de patología. La Delegación de la Cruz Roja Mexicana en Cozumel, inauguró el área de patología, que será atendido por el patólogo Julián Migoni López, quien comentó que con este nuevo laboratorio, beneficiará a todas las mujeres que deseen aplicarse la prueba del Papa Nicolau, y que tendrán sus resultados en menos de 48 horas. Sí, esta área de patología, le va a servir a la comunidad, principalmente, ahorita, para los estudios de Papa Nicolau. Los estudios de Papa Nicolau son para la detección de cáncer cervicouterino, que es un mal que aqueja a toda la República Mexicana, a todo México, en números muy grandes, es un porcentaje alto. Si nosotros detectamos a una mujer que empieza con un cáncer que todavía no está desarrollado, esa vida se salva, se le da tratamiento y se salva. Si nosotros, si el médico la detecta cuando esto ya avanzó bastante, se le da tratamiento también, pero ya las posibilidades de vida son menores. Entonces, en este caso, la detección de cáncer ayuda a que se detecte en una fase muy temprana y su vida se salve, sus órganos se salven, no es necesario retirarle ningún órgano. Se le da tratamiento por quimioterapia, se le da tratamiento por algún otro tipo, y la paciente no tiene ningún problema, la paciente se salva. Entonces, la ventaja de este tipo de estudios es que es un estudio muy fácil de tomar, no es invasivo, no impacta a quitar un pedazo de tejido, no impacta a picar el cuerpo, es muy sencillo, muy rápido. Y en este caso, aquí en la isla, vamos a tener los resultados en uno o dos días. Lo que normalmente aquí, porque no había el medio, no había el especialista, tendría que mandar a otros lugares si tardaba semanas o hasta mes y medio. Y aparte, ¿el costo muy accesible aquí en la Cruz Roja? El costo va a ser bastante accesible, por supuesto, y ese costo implica que ese dinero, parte de ese dinero, la mayor parte de ese dinero, se va a invertir aquí en la Cruz Roja, para dar más servicios. Por imágenes de Julio May, informó para Promovisión. Landi Vera. Y aquí en la isla, los pequeños hoteleros, ¿sabe?, pues no estaban, no estaban al tanto de que hay apoyo para que puedan, de alguna u otra forma, a llegarse de arena. Recuerde que en la isla, pues ha habido pérdida, ha habido cierta erosión, se han perdido ciertas playas, pero para eso hay un programa para la recuperación de playas, que, lógicamente, también está instrumentando el gobierno federal. En ese sentido, pues ellos lo desconocían, y de alguna forma, como están cerca, frente a la playa, pues van a solicitarlo, porque, ¿sabe?, hay una situación que es clara. Si no hay playa, la gente, pues no se hospeda. El representante de la pequeña asociación de hoteles del centro en Cozmel, Juan Alberto Guzmán, asegura que desconocían que los pequeños centros de hospedaje que se encuentran en zona federal podían beneficiarse con arena y ante qué autoridad podían solicitarla. Sin embargo, añadió que buscarán reunirse con las autoridades para que también puedan obtener este recurso natural, porque son varios hoteles pequeños que se encuentran a la orilla de la playa, los cuales carecen de arena y afecta porque el turista busca hospedarse en lugares que tengan una bonita playa. En primer lugar, no pertenecemos a la asociación de hoteles. En segundo, pues, se solicitó hace ya varias administraciones, quedó en stand-by. Después, nomás nos enteramos a través de la prensa, pero no tenemos el acercamiento, al menos no hemos podido tener ese acercamiento. Posiblemente más adelante tengamos que investigar y a ver cuál es el proceso exacto para poder obtener ese beneficio. Los hoteles que estamos en la línea de playa, yo creo que sí, definitivamente eso es lo que vendemos. Vendemos playa, sol, mar. Entonces, sí necesitamos la arena. ¿Se acercarán, entonces? Sí, sí vamos a tomarnos la tarea de investigar cuál es el procedimiento exacto para poder, pues, tener la arena que necesitamos. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Bueno, en nuestra información quiero decirle un caso muy curioso. Bueno, hacer arte, usted puede recurrir a muchas cosas, ¿no? Esto, vamos, es inconmensurable la manera en cómo la imaginación logra transformar cualquier objeto simple, sencillo, en una obra de arte. Usted se imagina unas chanclas, así como le estoy diciendo, unas chanclas, de esas que incluso están tiradas en la arena, en la playa, y que de esas chanclas se haga arte, chécala usted. Un grupo de jóvenes están recorriendo las playas de la costa oriental de la isla para recoger artículos conocidos como chanclas que la gente inconsciente deja u olvida cuando acude a esos balnearios y no saben que el material con que están fabricados es dañino para el medio ambiente. De acuerdo a esto, la maestra Iraís Cabrera Huitrón dijo que con estas chanclas se harán piezas de arte y serán exhibidas en diversos puntos de la ciudad y en las mismas instalaciones de la Universidad de la Ucro. Así es, estamos haciendo un proyecto para recolectar chanclas que son de caucho, que es un material muy contaminante para el medio ambiente, y entonces en lo que estamos trabajando es en armar arte con las chanclas que estén tiradas en la playa. Todos mis alumnos y yo nos lanzamos a la playa a recolectar todas las chanclas que había, zapatos, todo este plástico y juntamos un poco más de 420 chanclas y con ello armamos un pez bastante grande de 2 metros de ancho por 1 y medio de alto, con aletas, muchos tiendas de buceo nos apoyaron en donarnos aletas ya viejas y la verdad es un proyecto muy padre que ha gustado muchísimo a la comunidad. Nos han donado también chanclas, pero sobre todo lo más importante es que estamos recolectando chanclas que están tiradas en la playa, que no consideramos basura porque ahí siguen, entonces es importante hacer conciencia de todo esto para no dejar tanta basura en la playa. Hay un problema. Claro, hay muchísimas chanclas, de hecho rumbo a Punta Mola, hay muchísimas chanclas que se quedan varadas ahí y nadie las recolecta y nosotros estamos, o sea la Ucro está como con muchos ánimos de cuidar el ambiente y esto es un proyecto que pues es arte, entonces a los chavos les encanta y a la gente le gusta. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. ¿Cómo lo vio usted, eh? Con esto se ayuda precisamente a mantener limpias las playas, el asunto del reciclaje, pues sobre todo lo que es hacer las cosas de manera sustentable, la cultura por supuesto de que ya esto de los desechos ya se vaya a utilizar, se le encuentra en una utilización mucho más práctica. Ahora pues en este caso, imagínese haciendo arte de chanclas tiradas, muy buena idea, bien por ellos. Bien, nos vamos a ver a nuestro siguiente corte, 33 minutos pasada la hora. Regresamos. Continuamos en la tribuna, con Héctor Polo. Que bueno que me sigue acompañando en este esfuerzo informativo de la tribuna, Y bueno, ¿sabe? Nos vamos ahora a Bad Boys. Bad Boys es el parte de novedades que ofrecen las corporaciones, tanto estatales, municipales y federales en Cozumel, y ¿sabe? La que es la Procuraduría General de Justicia, adscrita precisamente al municipio de Cozumel, está dando la información acerca de la detención de una persona por presunto delito de violación. La coordinadora de los Ministerios Públicos del Fuero Común, Estela Tuncham, informó de la averiguación previa por el delito de violación en contra de un infante de tres años de edad. La funcionaria explicó cómo se dieron los hechos y cómo se detectó que la niña había sufrido el abuso sexual. Agregó que por el momento hay una persona detenida de nombre Daniel Molina Huences, de 26 años de edad, originario de Acapulco, Guerrero, y padrasto de la menor de edad como presunto responsable. Pero las investigaciones de la Policía Judicial del Estado determinarán si es culpable o inocente, o fue otra la persona que cometió el delito. Sí, es la averiguación previa 105-2013. El probable es Daniel Molina Huences por el delito de violación, y se inició ayer este 19 de abril en contra de esta persona, en donde al parecer manipuló a una menorcita de tres años. Se inició la puesta a disposición, se giraron todos los oficios inmediatamente a servicios periciales, así como el de investigación a la Policía Judicial, y así como a la psicóloga del DIF, por lo que estamos en espera del resultado de esta menor. La mamá al parecer va a venir a comparecer, no sabemos si va a ser una imputación directa o cuál es el hecho que nos vaya a narrar, puesto que todavía eso fue anoche. ¿Cómo sucedieron los hechos, licenciada? Tengo entendido que la Policía Judicial fue al hospital, porque la mamá de la menor llevó a la menorcita, y se le hizo una revisión en donde aparece que tiene desgarros. Y ya se le informó a la Policía Judicial y procedieron a su detención de esta persona. ¿Cómo violación? Sí. Bueno, la mamá refiere de que la estaba cambiando, y la niña tenía dolor en su parte íntima, por lo cual la revisó y se percató que estaba lastimada, por lo que procedió a llevarla al hospital. ¿La persona detenida es la presunta...? El probable responsable es pareja sentimental de esta persona. ¿No es el papá? No es papá, es el padrastro. ¿Y si hay imputaciones directas de... Aún todavía. La señora está en eso de que sí hace la imputación. Desconocemos hasta este momento, ¿no? ¿Qué procederá en ese momento, licenciada? Estamos todavía con las preliminares de la integración de la averiguación previa. Como reitero, anoche apenas entró en la madrugada, y estamos en la etapa de integración. ¿Qué refirió el inculpado? El inculpado aún no ha declarado. ¿Familiares del inculpado dicen que lo golpearon, que está muy golpeado el joven? No sé, hace un momento yo entré a verlo y no me pareció que esté golpeado. Producción Jorge Q, Imágenes, William E. Guam. Y mire, es importantísimo la cultura de la denuncia. Si usted ve un acto delictivo, si es víctima de algún hecho delictivo también, no duden en llamar. Hay dos teléfonos que son gratuitos y son de emergencia. Tiene usted el 066 para cualquier emergencia o denuncia incluso. Y también el 089 para una denuncia donde usted no necesita dar su filiación, no necesita siquiera dar su nombre. Puede hacerlo de manera anónima. Hágalo, apoye, participe precisamente en este sentido, en poder denunciar cualquier hecho. Que aunque usted parezca que diga, pues no, a lo mejor no es una cosa del otro mundo. Es mejor pecar, vamos a decir, de exagerado a que se consuma un delito. Bien, en más información, fíjese que en Cozumel, quiero decirle, se va a presentar. Bueno, se llevó a cabo un concurso muy interesante. Usted sabe que todo ser humano, en cualquier parte del mundo incluso, somos malos para la ortografía, en todos lados. No se diga ahora con estos asuntos de las redes sociales, usted puede ver de qué manera se balconea uno con la ortografía, ¿no? Pues déjeme decirle que las escuelas se llevó a un concurso de ortografía. Esperemos que con este tipo de acciones, de concursos, por lo menos las nuevas generaciones tengan mejor ortografía que nosotros. Estudiantes de escuelas secundarias técnicas y algunos municipios del estado de Quintalarró, como Cozumel, Chunjujú, Cancún, Tulum, entre otros, llegaron a la isla representando a sus respectivas instituciones educativas en el concurso de ortografía, en el que el ganador representará al estado en la etapa nacional. Algunos de los jóvenes estudiantes hablaron al respecto de este evento, en el que dijeron sentirse preparados y motivados para llevar en alto el nombre de sus respectivas escuelas, quienes se encontraban listos para iniciar con este concurso en el interior de la escuela secundaria técnica José Vasconcelos. Sí, estoy muy motivado. ¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta la escritura? ¿Qué es lo que te motiva? Nada, nada más me gusta la ortografía. ¿Sí? ¿Cómo te evaluaron para que tú seas representante? Pues hicieron un concurso de ortografía interno y le sacaron al mejor. ¿Cuántos fueron? Como 24. ¿Te gustan las escrituras? ¿Qué tal te hiciste? ¿Cómo fue que te eligieron a ti? Pues nos escogieron a un grupo y ya sacaron más o menos, dictaron unas palabras para poder saber quién es el mayor. Pues sí, la verdad, estuvo muy padre, saber ortografía y todo eso, no tener errores, todo eso. ¿Cómo se te eligieron a ti? Pues hicieron un concurso en mi escuela, pues se me escogieron y estar representando a la tarde de la escuela de paz. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión. Landi Vera. Y también en la isla se llevó a cabo una reunión, por supuesto en el Hospital General, en relación sobre todo al asunto del dengue. Epidemiólogos se encontraron en el lugar, analizando precisamente esta problemática. El Hospital General llevó a cabo una reunión con representantes de diferentes clínicas de la ciudad para activar acciones preventivas contra posibles epidemias como el dengue, que en los próximos meses que se tenga la temporada de lluvias, se prevé el brote de estos mosquitos transmisores de esta enfermedad y la presencia del norovirus, agente etiológico más frecuente de diarrea aguda, acuosa, en niños menores de tres años, que se está haciendo más frecuente en Sudamérica. Al respecto, el doctor Arturo Villanueva Marrufo, director del Hospital General, comentó. Sí, nos reunimos cada mes en el Comité Municipal de Vigilancia Epidemiológica, que es el COMUVE. Para ello se invita a todos los que lo integran, que es el sector de salud del municipio de Cozumel, y se toman los acuerdos de la vigilancia epidemiológica que vamos a realizar este mes y darle el seguimiento. Uno de los seguimientos que nosotros establecimos fue la vigilancia permanente del dengue, en la cual a través del municipio continúa su programa de eliminar los criaderos de Aedes aegypti, lo que son los depósitos reservorios de agua dentro de los domicilios. Se recomendaba también que aquellos que en un momento determinado conservaran por el canje que existe de alimentos, no los tuvieran como depósitos o reservorios, sino que estuvieran en algún sitio fuera de la intemperie y en bolsas o cerrados para que no sean depósitos de Aedes aegypti. También nos reunimos para ver el MUTRAVE, que son la vigilancia de enfermedades diarréicas y una alerta epidemiológica que hubo por las Olimpiadas Nacionales que nuevamente determinados se van a dar, y eso nos permite tener en vigilancia todas las enfermedades de transmisión de tipo epidemiológico. El norovirus, el norovirus, en este momento no tenemos ningún pendiente de ningún tipo. Con su meliva y entonces tomando acciones preventivas en contra de él. Tomando acciones preventivas para ello. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión. Landi Vera. Bien, ahí tiene usted esta reunión que de alguna u otra forma es importante que se vaya revisando cada mes. Por lo mismo, por este asunto de que ya se vienen las lluvias y se tiene que estar atacando el problema del dengue y sobre todo del mosquito portador, que por eso debe haber campañas, la existe, nada más que la gente debe tener un poco más de conciencia de este tipo de campañas de orden preventivo para, sobre todo, pues no tener este problema que es bastante serio, fíjese. Sobre todo es serio aquí en la isla. Y bueno, es más información que decirle que los cruceros que llegan, que llegan a Cozumel, pues en su gran mayoría cubren las medidas de seguridad de los estándares internacionales. Así lo hizo saber el representante, el encargado precisamente de Capitanía de Puerto. El encargado de la Capitanía de Puerto en Cozumel, Jaime Gómez Escamilla, asegura que en las revisiones anuales que se realizan a bordo de los cruceros que llegan a la isla, únicamente se le hacen observaciones y por lo general cumplen con las normas de seguridad internacional y en conclusión se tiene un puerto seguro. De igual manera aseguró que en ocasiones los cruceros hacen el desembarque de los turistas en sus propios tender, porque las embarcaciones que ofrecen este servicio en el puerto no cumplen con las normas de seguridad, porque la compuerta queda mucho más arriba. Afortunadamente nosotros somos vecinos de Estados Unidos. En Estados Unidos existe la COSGAR, que es un organismo que se encarga también de vigilar la seguridad de la vida humana en el mar, y hacen una inspección muy rigurosa, de tal forma que cuando ellos nos visitan ya vienen bien inspeccionados. Entonces cuando yo subo a hacer la verificación, uno de los puntos que les pido para verificar es el reporte del estado rector de la COSGAR, y ahí verifico si realmente, en qué condiciones vienen, y cuando traen alguna observación de la COSGAR, me voy a ese punto e investigo si ya lo subsanaron o en qué proceso están. Bueno, a veces que alguna manguera rota de contraincendio, una escala en mal estado, la vigencia de algunas bases salvavidas, pero cosas que ellos mismos le dan prioridad para que estén todo el tiempo vigentes. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Bien, nos vamos a nuestra pausa comercial. Son 49 minutos, pasada la hora. Esta es la tribuna. No le cambie. Continuamos en la tribuna. Con Héctor Polo. En información estatal, quiero decirle que se dan, se activan los protocolos de seguridad. Esto sabe de cara a las elecciones que se adhesinan este 7 de julio. Se activan protocolos de seguridad en zonas de peligro en Quintana Roo para funcionarios de casillas, señaló el secretario general del Instituto Electoral de Quintana Roo, Juan Serrano Peraza. Estos se han activado en regiones del municipio de Benito Juárez, donde el pandillerismo y los asaltos están afectando a los capacitadores electorales y próximos funcionarios de casillas. Y zonas también en conflicto en donde puedan tener riesgo algunos de los servidores electorales, sobre todo ahorita tomando en cuenta que estamos ya desahogando lo que es la primera fase del procedimiento de la notificación y capacitación de los ciudadanos que puedan fungir como funcionarios de mesas directivas de casillas. Es parte de los protocolos de seguridad, es todo un mecanismo, una estrategia que se diseña de manera expresa con la finalidad de atender los procesos electorales, en el que concurren todas las autoridades que son competentes en materia de seguridad pública, seguridad pública estatal, seguridad pública federal y obviamente la seguridad pública de los municipios. En este sistema que no será solamente para la jornada electiva del próximo 7 de julio, sino desde ahora se planean activar también en la zona limítrofe con el vecino estado de Campeche para evitar futuros desmanes en el día de la jornada electoral. Desarrollando conforme se va, también desahogando el proceso electoral, tenemos puntos neurálgicos como es el arribo del material de la documentación electoral, te vuelvo a comentar el tema de garantizar la seguridad en los servidores electorales, sobre todo los capacitadores que se encuentran en la calle desarrollando la labor cotidiana, tomando en cuenta que hay colonias o zonas que son de difícil acceso o difíciles en cuanto a materia de seguridad pública. Lo que sucede son los temas que yo creo que el común de la ciudadanía se enfrenta, algunas zonas urbanas con problemas de pandillerismo, con problemas de robos, asaltos, en fin. Juan Serrano Peraza añadió que en estos protocolos de seguridad se han tomado en consideración a las autoridades federales, estatales y municipales para salvaguardar la integridad de la elección y de los que participan en ella, incluso de manera previa. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández. Y por último nos vamos, AVE, a Monitor Legislativo. Esto es Monitor Legislativo. Monitor Legislativo es darle cuenta del trabajo y desempeño de nuestros representantes populares, en este caso ante lo que es el Congreso del Estado. Y sabe, existe un impase en relación a este conflicto, a esta discrepancia jurídica limítrofe en lo que es Campeche y el Estado de Quintana Roo. Legisladores campechanos buscan llevar agua para su molino, realizando un punto de acuerdo que no aporta nada a la solución del conflicto limítrofe, pues la solución será determinada únicamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aún está a la espera de los expedientes y controversias que no ha devuelto el Senado, retrasando con esto un proceso que tiene ya muchos años, aseguró la diputada local Alondra Herrera Pavón. Obviamente nosotros el 14 de marzo emitimos un exhorto a la Cámara de Senadores para que ellos devuelvan esos expedientes que ellos en un momento dado le habían notificado a la Suprema Corte de Justicia que estaban imposibilitados jurídicamente para hacerlo. Nosotros como Congreso del Estado hemos mandado ese exhorto, hemos pedido que tomen en consideración que el expediente tiene 16 años, que nosotros tenemos todo nuestro derecho y no se vale que de pronto ellos quieran darle carpetazo a todo lo que nosotros hemos trabajado como quintanarruenses. Nosotros estamos apoyando todos los trabajos que ha hecho esta comisión y por otro lado estamos conscientes de que nos corresponde y que el Tribunal Superior de Justicia, digo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación obviamente tiene que tomar en consideración todo lo que nosotros hemos hecho. Ahorita el Estado de Campeche, ¿qué está haciendo? ¿Él está avalando lo que está haciendo la Cámara de Senadores? Yo creo que en estos tiempos todo el mundo quiere llevar agua a su molino y en ese sentido el Estado de Campeche únicamente está aprovechando el momento. La legisladora insistió en que el Congreso quintanarroense ha emitido varios puntos de acuerdo en relación al conflicto limítrofe mucho antes que el Congreso campechano que se ha caracterizado por avalar a un Senado que ya se ha declarado incompetente en el conflicto limítrofe y aún así no ha devuelto los expedientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para Notivisión, Alberto Echazarreta. Hasta aquí la información, gracias por haber estado con nosotros en este subespacio de La Tribuna. Recuerde, tenemos una cita el día de mañana con más información. Soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien. La Tribuna. Con Héctor Polo. Con Héctor Polo, pásenla, 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 pásenla. Gracias por ver el video.